Para nosotros como Ayuntamiento de Barcelona, la Ley 24-2015 es una herramienta esencial de la que no podemos prescindir. De hecho, necesitamos más leyes como la 24-2015 y no menos. Por eso agradecemos mucho la labor que se ha hecho desde las entidades ciudadanas que impulsaron esta ley, que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Cataluña y que desde que estuvo en vigor, desde el Ayuntamiento de Barcelona empezamos a utilizar porque la necesitábamos para hacer frente a la situación de emergencia habitacional y de vulneración flagrante de derechos humanos. Una vulneración flagrante que no solo no ha sido impedida por el Gobierno del Partido Popular, sino que ha sido impulsada, amparada, que se ha realizado en complicidad con las políticas del Gobierno del Partido Popular, que no solo no ha hecho nada para evitar los desahucios, que es su obligación como Gobierno democrático, que tiene unos compromisos jurídicos en tratados internacionales que ha ratificado, en las obligaciones también reconocidas en la Constitución española, entre otros. No solo no ha cumplido con sus obligaciones este Gobierno del Partido Popular, sino que encima ha estigmatizado, criminalizado, perseguido y reprimido a entidades sociales y a personas que han estado defendiendo esos derechos fundamentales en el día a día a pie de calle. Por lo tanto, nosotros lo tenemos muy claro. Como Ayuntamiento de Barcelona estamos al lado de las personas y de las entidades sociales que han estado defendiendo los derechos humanos durante todos estos años y no al lado de un Gobierno en funciones, claramente desautorizado en las últimas elecciones, que ha sido incapaz ahora de formar Gobierno y que, a pesar de esa desautorización y de esa debilidad, tiene la osadía inaudita, la irresponsabilidad, la imprudencia de, desde ser un Gobierno en funciones, llevar al Constitucional para impedir que una parte de esa ley se siga aplicando. Curiosamente, la parte de la ley que quiere impedir de forma urgente el Gobierno en funciones del Partido Popular es la parte de la ley que da obligaciones a las entidades financieras y a los grandes propietarios. Es decir, no ha querido modificar la ley para ayudar, por ejemplo, a los ayuntamientos, que somos quienes estamos haciendo frente como Administración Pública a la emergencia en el día a día. No ha querido ayudar a esos ayuntamientos o las Administraciones Públicas, que tenemos que dar una respuesta, sino que, al contrario, nos ha quitado herramientas para intentar dar cobertura a las entidades financieras para que sigan desahuciando y para que sigan acumulando pisos vacíos. Bueno, frente a ese comportamiento que nos parece irresponsable e imprudente, nosotros esperamos que esta anomalía generada por el Gobierno en funciones del Partido Popular termine en breve y esperemos que se restaure la legalidad, porque lo que hacía la ley 24-2015 era cumplir con la legalidad, con los mandatos de la Constitución Española y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero mientras no se restaura esa legalidad, nosotros, desde luego, vamos a utilizar el máximo de nuestras capacidades y competencias para dar cumplimiento a los objetivos de esa ley, porque es una necesidad, no es una cuestión de capricho, sino que es una necesidad. Gracias. 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 Gracias.